Yo hago teatro, me gusta mucho lo que hago y paralelamente empecé a estudiar lengua de señas. El proyecto es un taller de teatro de todo el año que culmina con una muestra o con una obra de teatro, de taller. Él nunca logró calmarse, siguió gritando hasta que se cansó. Él no entendía lo que le decían. En un papel le hicieron escribir un número de teléfono y llamaron a su madre. Es como abrir las miradas, abrir la mirada a otra gente, a gente que ve de manera distinta el mundo y nos van a mostrar su mundo a través de una obra de teatro. Aquí en Nuevos Lenguajes nos va a inducir el teatro. Eso es lo que trae este proyecto, la omisión y el silencio. Entonces para nosotros también es una experiencia nueva. Y en el Teatro Puente también se manifestaron muy interesados y quieren invitar a toda la gente del municipio. Entonces igual la ayuda ha sido desde gente de teatro, que encontró, vio en esto algo interesante y nos están apoyando.